Les recuerdo que durante estas semanas solamente estamos haciendo el reconocimiento del libro. Ya durante los próximos días, las próximas semanas, vamos a regularizar nuestro sistema de clases con ciclos de estudio como los teníamos programados anteriormente. Como este libro es nuevo, estamos, como ya les decía, reconociendo cada capítulo y verificando que la información es bastante igual a la información que ya estaba. Muy bien, comencemos entonces, conducción en circunstancias especiales. Veamos lo que dice este libro. Veamos, libro para la conducción en Chile. Recuerden que así se llama. La conducción en la oscuridad. En la oscuridad un vehículo circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora. La persona que conduce va con la mirada fija hacia adelante. De pronto siente un golpe en la carrocería y se pregunta qué pudo ser. Luego piensa que debe haber sido un animal pequeño. Al día siguiente lee el periódico que un peatón fue atropellado por un automovilista que huyó. El lugar del siniestro coincide aproximadamente con el lugar en el que se sintió el golpe en la carrocería. Y un terrible pensamiento se le viene a la mente. Luego de unos días va a carabineros donde se confirma que tiene que haber sido él quien atropelló y mató a una persona. Desgraciadamente esta historia no es ficción, sino que ha ocurrido y en realidad podría suceder a cualquiera que carezca de los conocimientos y práctica necesaria para conducir en la oscuridad. El riesgo de siniestro no es mayor durante la noche, entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. En caso que esto ocurra, reduce la velocidad o detén el vehículo de ser necesario. Para prevenir siniestros, aumenta la distancia en tu vehículo y los que te anteceden. Nuestra capacidad de calcular distancias depende que veamos colores y contornos claros. En la oscuridad, esto se difumina. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por el efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede ser que presentes problemas para percibir las distancias cuando deseas adelantar otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, tus posibilidades de descubrir obstáculos pueden depender de la potencia y el ajuste de tus luces, la capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, la lluvia, niebla o nieve, la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. ¿Cuáles son las distancias que nosotros vemos, distancias de visibilidad? Con luces bajas nosotros vemos ropas oscuras hasta 25 metros, ropas claras hasta 60 metros y ropas con reflectantes hasta 125 metros. Con luces altas vemos ropas oscuras hasta 150 metros, ropas claras 300 metros y ropas con reflectantes hasta 450 metros. Les quiero contar que esta información y estos números son los mismos números del libro anterior. Muy bien, no hay ningún cambio en este caso. El encendido de las luces para poder ver y ser visible desde media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Los vehículos deben circular obligatoriamente con sus luces encendidas. Las luces bajas en vías urbanas y luces altas en caminos y vías rurales. Sin embargo, y según lo que demuestra la experiencia tanto internacional como nacional al respecto, resulta aconsejable que incluso durante el día los vehículos circulen con sus luces bajas encendidas, ya que así se hacen más visibles y por ende aumentan sus posibilidades de ser oportunamente percibidos con los peatones y demás personas conductoras. Recuerden que esta información, lo mismo sobre el encendido de las luces, aparece tal y cual en el libro anterior. En vías interurbanas, aun cuando no esté oscuro, ni las condiciones de visibilidad sean reducidas por lluvia u otras causas, debe circular siempre con luces encendidas. Ahí estamos hablando exclusivamente de autopistas. En ningún caso podrá circular con las luces de estacionamiento encendidas. Y aquí está, por supuesto, la imagen que también aparece en el otro libro del conductor. Tenemos acá toda esta información que aparece acá sobre el manejo de las luces al estacionarse. Las luces de los otros vehículos también aparece tal cual en el otro libro, ¿verdad? Conducción de noche en zona urbana. Al conducir por zona urbana que posea alumbrado público, no debe llevar encendidas de luces altas. En estos lugares cuenta siempre con el hecho de que las y los peatones, ciclistas, niñas o niños u otras personas usuarias, no siempre son lo suficientemente visibles. En estas circunstancias es necesario que pongas especial atención, ya que puede resultar difícil descubrirlas a tiempo. Vámonos a la conducción con carga. Una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad del vehículo, por lo tanto no esperes que su funcionamiento sea igual al que acostumbras en condiciones normales. La aceleración va a ser más lenta. Y las distancias para detenerse aumentarán. Encontrarás que se latía más en las curvas y necesitarás más espacio para adelantar. Con una carga pesada en la parte posterior del automóvil vas a sentir el volante más liviano y el vehículo tenderá a girar más de lo esperado. Lógicamente, ¿verdad? Porque todo el peso está atrás en el vehículo. También pueden salirse de foco los faros delanteros, lo que significa que en este caso, en vez de alumbrar hacia adelante, se comienza a alumbrar hacia arriba. Con una carga pesada en la parte delantera, tenderá a girar menos. Un porte equipajes en el techo o un pequeño remolque te permitirá una distribución más uniforme de la carga. Muy bien, en este caso, esta información que acabamos de leer es exactamente la misma información del libro anterior. Al poner carga en el interior de tu vehículo, no obstruyas la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor. Nunca lleves objetos duros con puntas o pesados en el estante de atrás, ya que con un pequeño choque o una frenada brusca, se pueden mover hacia adelante transformándose en proyectiles. Al llevar carga extra, la presión y tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante. Para tu seguridad, es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizás sean de mayor tamaño. Consulta para ello el manual del vehículo o a quien te lo vendió. Al transportar carga, no olvide. Controlar las sujeciones de la parrilla. Procurar que la carga no pueda desplazarse al frenar, girar o acelerar, sujetándola firmemente. Si cubres la carga con una lona, considera el efecto del viento producido por la velocidad. No sobrecargue la parrilla. Ten en consideración la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo. Si ves que a un vehículo se le cae algún objeto de su carga, da aviso a través de un teléfono SOS. Muy bien. Como ya vimos, esta información es exactamente la misma que aparecía en el otro libro. La conducción con remolque. La licencia de conducir clase B te permite conducir tu automóvil con un remolque ligero cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz y siempre que el peso total. Cuando hablamos del peso total, estamos hablando del peso del vehículo más el remolque, no supere los 3.500 kilos. Por lo general, los remolques son más anchos que los autos. Por esta razón, para tener una adecuada visión, instala tu vehículo espejos retrovisores o extra o prolonga los existentes mediante brazos especiales. No olvides retirar los espejos extra o los brazos de prolongación cuando desenganches el remolque. Y aquí está, por supuesto, mientras arrastres el remolque, mira siempre los espejos retrovisores, tal cual los vemos en esta imagen, ¿verdad? Aquí la imagen está bastante bien explicada. Acá estamos. Los frenos, cuando los remolques tienen una capacidad de carga superior a 750 kilogramos, pueden poseer frenos siendo los frenos de empuje los más corrientes. Con ellos, el frenado tiene lugar cuando el remolque empuja el vehículo. Los frenos de empuje pueden acoplarse a todos los vehículos que tengan un dispositivo de arrastre adecuado. Los frenos eléctricos requieren un vehículo de arrastre con enchufe para frenos eléctricos. Claramente que tienen esta conexión eléctrica para que, por supuesto, el carro también pueda encender sus luces, ¿verdad? Además, los remolques con frenos deben poseer uno para casos de emergencia, que funciona automáticamente al romperse el dispositivo de arrastre. En este caso, el libro anterior, mira, aquí está explicado de una manera distinta, pero el libro anterior hablaba del freno de inercia que se frenaba con el mismo vuelito del remolque, en este caso, en el caso de desenganche, y también del freno de emergencia. En este caso se mencionan los mismos dos tipos de frenos. El enganche esférico controla siempre el dispositivo de enganche que se encuentre en buen estado y que esté correctamente enlazado. Carga el remolque de modo que la presión sobre la bola de arrastre sea la correcta. Para ello, ve las recomendaciones del fabricante. En este caso, cuando hablamos de la bola de arrastre, en este caso también se le llama coco, que es cuando se engancha el remolque claramente al vehículo. Cuando la presión sobre la esfera es baja o nula, se eleva la parte trasera del automóvil. La presión de las ruedas traseras disminuye y el alcance de las luces es menor. El vehículo entero comienza a serpentear y el remolque se puede voltear. Si la presión sobre la esfera, tal como lo estamos viendo en la imagen, fíjate que es bastante explicativo lo que estamos viendo. Si la presión sobre la esfera es demasiado grande, la parte trasera del automóvil se ve cargada hacia abajo. La presión de las ruedas delanteras disminuye y las luces bajas pueden llegar, pueden cegar a las personas conductoras que vienen en sentido contrario. Antes de comenzar a conducir con remolques, siempre controle lo siguiente. Que la carga en el remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea la correcta. El remolque tiene que ir bien enganchado. Que las conexiones de luces y frenos eléctricos estén bien enchufadas. Que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados. Las patas y la rueda de apoyo estén sujetas y atornilladas. Todas las luces funcionen y estén limpias. El freno de estacionamiento del remolque debe estar suelto. Y el sistema de frenos debe funcionar correctamente. Si el remolque comienza a cesallar, suelta el acelerador lentamente hasta que recupere la estabilidad y pueda seguir tu rueda. Llegamos ahora a la conducción en autopistas. En autopistas y autovías, los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías. Por lo tanto, también se tiene que pensar más rápido. Es importante que utilices tus espejos permanentemente y que estés más alerta a las condiciones de las vías que en otras calles o caminos. Continuamos. Cuando hablamos en este caso de que una persona tiene que pensar más rápido, estamos hablando que efectivamente ¿por qué hay que pensar más rápido? Porque circulamos a mayor velocidad. Por lo tanto, nuestras decisiones tienen que ser bastante asertivas. No nos podemos equivocar en esta situación. Cuando vayas a circular por una autopista, asegúrate que tu vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada, que tenga la presión correcta a los neumáticos y suficiente combustible, aceite y agua para poder llegar hasta la próxima estación de servicio. Además, verifica que los parabrisas, espejos, luces y focos estén limpios. No uses una autopista si tu vehículo no puede desarrollar una velocidad tal que no ponga en riesgo a las demás personas. ¿Bien? Perfecto. Fabiola me pregunta. Hola, profesora. Una consulta al tratar de ingresar a ver la plataforma de otras clases de la semana pasada, el día 2 del 8 en adelante, me aparecen como clases suspendidas y no me deja ver las clases grabadas. Fabiola, te cuento que justamente el día del temporal nosotros no pudimos hacer clases y al otro día, el día sábado, tampoco pudimos hacer clases porque estábamos sin luz. Ya estuvimos sin luz y recién todo se reestableció el día de hoy. Por lo tanto, justamente, incluso estamos con problemas de conexión todavía. Yo estoy conectada desde el internet de mi celular para poder hacer la clase. Lo que significa que dice acá no te deja ver las clases grabadas porque todavía no están. Porque acabamos de restablecer todo ahora. Y después de esta clase vamos a grabar las clases que faltan para poder subirlas a la plataforma. Recuerda que la situación de emergencia que tuvimos en Santiago, sobre todo, fue tan caótica que también nos afectó a nosotros. Entonces, estamos en proceso para poder dejar las clases grabadas. ¿Ok? A mí me pareció lo mismo. No puedo ingresar. Es que no pueden ingresar porque las clases todavía no están grabadas porque no las hemos podido grabar porque no tuvimos conexión. Recién estamos reestableciendo todo el día de hoy. ¿Ok? Tuvieron clases el jueves y el viernes. ¿El viernes cuándo fue el temporal? ¿Del jueves para el viernes? ¿El viernes no hubo? ¿El jueves sí? ¿El jueves sí hicimos? ¿El viernes y el sábado no hubo? Hola, buen día. ¿35 preguntas para el examen? ¿Son las mismas? ¿Clase B son las mismas del Departamento de Tránsito? Sí. Son las mismas preguntas. Recuerden que nosotros el examen no ha cambiado en ese sentido. ¿Ya? Recuerden que el examen sigue siendo un examen de 35 preguntas donde hay tres preguntas de doble puntada. Tres preguntas de doble puntaje que son de velocidad, sistema de retención infantil y alcohol y conducción. Muy bien. Continuamos. Al tomar la autopista, para ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada pista de aceleración. Debes permanecer en esta pista mientras adaptas tu velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que te permita incorporarte a ellos con seguridad. Los vehículos que circulan por la autopista tienen prioridad. En caso de no encontrar una brecha segura, detente hasta que se produzca. Justamente la misma información del libro anterior. Usa tus espejos y asegúrate y corrobora volteando la cabeza antes de abandonar la pista de aceleración. Una vez que hayas abandonado esta pista de aceleración, permanece en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarte a la velocidad del resto antes de sobrepasar. Algunas autopistas, el peaje utilizado es a través de un dispositivo de cobro electrónico que se llama TAC Utilería, que se detecta cuando haces uso de estas vías. Si no encuentras este dispositivo, averigua con las empresas concesionarias de autopistas la posibilidad de otro formato de pago, como por ejemplo los pases diarios. Recuerda que el uso de autopistas sin contar con un sistema de pago es sancionado. Y aquí aparece la señal de autopista con televía o sistema complementario. Muy bien. El autopista, cuando usted tenga buena visibilidad y las condiciones de la vía sean buenas, conduce a una velocidad constante en la cual puedas maniobrar fácilmente. No exceda los límites de velocidad máxima y mantén una distancia razonable y prudente con el vehículo que va adelante. La regla de los tres segundos es imprescindible cuando se conduce a altas velocidades. Cuando hablamos de la regla de tres segundos, hablamos con la distancia que yo tengo que tener con el vehículo que va adelante mío. Cuando conduzcas en una autopista, trata de facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar, aligerando la presión sobre el acelerador y dejando pasar a quien desee entrar, aumentando la velocidad cuando sea más conveniente, sin sobrepasar el máximo permitido y, por supuesto, cambiándote de pista. Por aquí me aparece la regla de los tres segundos. Por acá, no. No, no me aparecía por acá. Pensaba que aparecía. Perfecto. Entonces, nos vamos ahora claramente a la información que aparece en este libro de la conducción en Chile. Hasta el momento vamos con la misma información del libro anterior. Nada ha cambiado hasta ahora. Por lo menos en este capítulo. La conducción en túneles. La circulación por túneles requiere comportamientos especiales y algunas precauciones extras. Por ejemplo, cuando debas circular por un túnel, asegúrate de tener el combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con tu vehículo detenido al interior del vehículo. Si no vas con luces encendidas, préndelas al ingresar el túnel, aun cuando este no posea buena iluminación. Hazlo con anticipación para evitar que quienes vienen detrás cuyo confundan tus luces traseras con las de frente. Quítate las gafas si las llevas puertas. Cierra tus ventanas y pon en funcionamiento el sistema de ventilación. Pon atención a las señales de mensaje variable que existan. Ten cuidado con la presencia de charcos causados por boteo o agua que se filtra. Si se produce un atrochamiento, enciende tus luces de emergencia inmediatamente y mantén una distancia de seguridad con el vehículo de adelante aunque circule despacio o no estés en movimiento. En este último caso, recuerda apagar el motor de tu vehículo. Les recuerdo que en este caso la información sobre la conducción en túneles es la misma información del libro anterior. ¿Qué hacer si el vehículo sufre un desperfecto adentro de un túnel? Enciende tus luces de emergencia. Si no puedes mover tu vehículo, permanece junto a él con los demás ocupantes con sus cinturones de seguridad puestos y espera por asistencia. Si puedes mover tu vehículo, sácalo del túnel o bien acércate lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencias. Apaga el motor y espera por ayuda. Si requieres pedir asistencia, hazlo exclusivamente desde un teléfono SOS, ya que los celulares no indican de dónde se está efectuando la llamada. Sigue las instrucciones del personal del túnel. Brenda Pobletti, ¿cómo sé que la regla de los tres segundos cuando hay que dejar un espacio de tres autos? No, no habla de tres autos, Brenda. Por ejemplo, la regla de los tres segundos te dice la distancia que tú tienes que llevar con el vehículo que va adelante tuyo en una autopista. ¿Y cómo yo lo puedo verificar? Por ejemplo, tú vas viendo el vehículo que va adelante tuyo y justamente el vehículo que va adelante tuyo pasa, no sé, un pórtico, pasa el pórtico de TAC. ¿Ya? El vehículo pasa el pórtico de TAC y cuando tú vas detrás de él para llegar al mismo pórtico de TAC tú tienes que contar mil uno, mil dos, mil tres. Y cuando tú contaste mil tres llegaste al mismo pórtico que el vehículo ya había pasado. A eso se le llama la regla de los tres segundos. ¿Muy bien? Pero no tiene que ver con que vayan tres autos delante tuyo. ¿Me entiendes, Brenda? ¿Me entiendes? Perfecto. Conducción en distintas condiciones climáticas. Vamos a ver. Sí, gracias, me dice. Cuando las condiciones climáticas son desfavorables la primera regla de seguridad es preguntarse si desplazarse en talas condiciones del vehículo es indispensable. Si debes conducir asegúrate de que el vehículo se encuentre en perfecto estado. la lluvia. La lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y que exige que la persona conductora adopte las debidas precauciones en resguardo de la seguridad ya que al estar la calzada mojada o cubierta de capa de agua se hace deslizante. Sin embargo, es con las primeras gotas de lluvia cuando más precauciones hay que tomar porque al mezclarse el agua con el polvo o el aceite que se encuentra en el asfalto la calzada se torna muy resbaladiza sobre todo cuando llueve tras un largo periodo que no ha habido lluvia ya hasta que la calzada queda limpia lo que representa un serio peligro para la seguridad de la circulación. Disminuye la velocidad ante las primeras señales de agua en el camino. En estas circunstancias se reduce la adherencia de los neumáticos por lo que no tenerlos en buen estado o desgastados es incompatible con la conducción segura ya que al no tener surcos suficientemente profundos no se adhieren bien y el vehículo puede patinar y derrapar perdiendo así el control de éste. Por otro lado la lluvia provoca que se reduzca tu visibilidad. ¿Qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? Compruebe frecuentemente si los frenos responden porque al mojar se pierden eficacia y hay que secarlos. Para ello sin ánimo de frenar pise ligera y suavemente y en forma repetida el pedal de freno efecto bombeo. En el caso que su vehículo haya estado mucho tiempo bajo el agua antes de comenzar la conducción usted presione y suelte el pedal de freno para secar. Muy bien. Frene con suavidad progresivamente ya pedaladas cortas aumente la distancia con el vehículo que va adelante para disponer en caso de emergencia de mayor espacio para detenerse y por supuesto reduzca la velocidad es una recomendación y es la primera recomendación que se debe exigir al momento de conducir con lluvia el agua planning o hidro planning cuando la lluvia es muy intensa sobre la calzada se forman películas de capa de agua que se interponen entre la calzada y los neumáticos haciendo muy difícil la adherencia de ellos. Cuando la capa de agua existente sobre la calzada es mayor que la de los neumáticos pueden desalojar a través de sus surcos sucede lo siguiente el agua se va acumulando adelante de las ruedas los neumáticos pierden adherencia y el contacto con la superficie de la calzada el vehículo se desliza planea y se desplaza sin que haya contacto real con la superficie de la calzada la persona conductora pierde el dominio sobre el vehículo no obedeciéndole la dirección ni los frenos este fenómeno se conoce comúnmente con el nombre de aquaplaning o hidroplaning a mayor velocidad mayor es la cantidad de agua que los neumáticos deben desplazar y más agua se acumula bajo ellos lo que puede saturar los surcos por esta razón para evitar el aquaplaning el mejor consejo es moderar la velocidad de este modo que los neumáticos puedan desalojar bien el agua y pisar la superficie de la calzada además es recomendable no frenar ni acelerar innecesariamente cuando haya charcos de agua es la calzada que tenemos que hacer primero evitar pasar por ellos ya sea dejándolos entre las ruedas o a un lado si es posible si no resulta riesgoso modere la velocidad cuando no vea posible evitar los charcos o haya que atravesarlos con las ruedas de un solo lado reduce aún más la velocidad para que el vehículo no pierda estabilidad de este modo también evitarás mojar a otros vehículos y eventualmente afectarle su velocidad además debes tener la precaución de no mojar a peatones y ciclistas vámonos ahora a la conducción con nieve cuando caen los primeros copos de nieve la conducción es tan peligrosa como caen cuando caen las primeras gotas de agua porque al mezclarse la nieve con el polvo el aceite y otros restos y ser pisada por los vehículos se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizada cuando la nieve está blanda y recién caída forma una ligera capa que se va derritiendo tornando se va derritiendo tornando respaladiza la calzada con nieve se reduce la adherencia de los neumáticos disminuye el roce y por lo tanto hay peligro de deslizamiento además cuando cae nieve se reduce la visibilidad cuando la nieve se congela o lleva un tiempo en la calzada se va endureciendo y apretando y sus efectos son similares a la conducción con hielo ¿qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? como norma general cuando haya nieve conducen lentamente y forma suave sin movimientos bruscos en la dirección ni cambios de marcha arrepentidos frenos acelerador embralle palanca de cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad comprueba con frecuencia la eficacia de los frenos aumenta la distancia de seguridad respecto del vehículo que va adelante en un pavimento resbaladizo tu distancia de detención es mucho mayor que en condiciones normales usa cadenas al menos en las ruedas motrices es decir las ruedas de tracción donde se ejerce la fuerza a partir de la a veces parte de la nieve que se expulsa hacia atrás los neumáticos se alojan los tapabarros retírala las veces que sea necesario sigue las huellas dejadas por otros vehículos con cuidado de no dañar las partes bajas del tuyo o los montículos centrales procure no adelantar sube las pendientes lentamente y a velocidad sostenida porque al tratar de recuperar la velocidad perdida puedes provocar el derrape de las ruedas motrices cuando hablamos de derrape estamos hablando de que se empiezan a resbalar en este caso ¿ya? y si el vehículo se detiene te será muy difícil reanudar la marcha usa la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear ya que así conseguirás el mínimo incremento de la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patine evite los cambios de marcha cuando hablamos de la marcha más alta tiene que ver también la velocidad a la cual usted vaya ¿ok? aquí dice claramente use la marcha más alta que razonablemente mi vehículo me permita emplear si yo voy a 30 km por hora porque tengo que ir a una velocidad baja tengo que ver que marcha más alta se acomoda claramente a esta velocidad ¿ok? descienda las pendientes lentamente a velocidad muy moderada y en una marcha baja frena con el motor usando los frenos lo imprescindible con mucha suavidad y anticipación para evitar los derrapes al entrar a una curva hazlo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella pues las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección al atardecer cuando el sol y la temperatura bajan la nieve sobre la ruta comienza a congelarse rápidamente formando una película de escarcha muy peligrosa si se hizo tarde para el regreso hay que extremar las precauciones y prestar suma atención al cambio de brillo en la nieve acumulada donde hay más brillo está más dura y es posible que haya hielo fíjense que toda la información que hemos leído de la lluvia y que hemos leído de la nieve es exactamente la misma información que tenía el otro libro ¿bien? vámonos a la conducción con hielo el hielo es muy peligroso porque hace que la calzada se torne sumamente resbaladiza por lo que deberás extremar tus precauciones el hielo reduce o incluso elimina la adherencia existiendo grave peligro de deslizamiento ¿dónde es más probable que la calzada se resbaladiza? en los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse los puentes también pueden disimular las partes heladas sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino si notas que la dirección del vehículo está excesivamente ligera como si flotara es un indicio que debes tener en cuenta también puedes verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarte frenando de forma suave mientras conduces lentamente medidas que debes adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos lo expuesto anteriormente para el caso de la nieve es igualmente aplicable cuando debes conducir con hielo en la calzada esto es igual que el libro anterior muy bien así que si se fijan no hemos leído nada que tenga algo de nuevo ya la verdad es que todas las personas que han estado estudiando el libro anterior se pueden dar cuenta que es la misma información hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal por lo que se debe circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad soltando el acelerador del vehículo y evitando frenar como norma general ten en cuenta que no existe ningún elemento que te permita conducir sobre el hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan a conducir sobre un pavimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien circulando con cadenas nos vamos a la conducción con niebla este fenómeno reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover la niebla requiere calma y que no te empeñes en ver más de lo que realmente puedes ver ¿qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia? todo lo expuesto anteriormente para referirnos a la lluvia y la nieve puede ser aplicado en casos de niebla además se debe recalcar que si es importante ver también lo es que sea que seas visible por los demás personas conductoras siempre mantén encendidas tus luces bajas estas al proyectarse directamente hacia el suelo se ven más y mejor no conviene usar las luces altas porque la verdad es que si usted usa las luces altas va a ver una verdadera pared blanca no se va a ver nada ¿ok? si tu vehículo cuenta con focos neblineros claramente debe encenderlos las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser visible por quienes circulan por atrás aumenta tu distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante obviamente tomando mayor distancia reduce la velocidad no solamente para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos sino que especialmente para detener el vehículo dentro de una zona que alcanzas a ver hacia adelante no adelantes a otros vehículos si la visibilidad es tan reducida que te impide una buena observación hacia adelante pon especial atención a las demarcaciones recuerden que las demarcaciones son todas las líneas que están pintadas en el piso ¿ok? en este caso ¿qué te impide una buena perdón demarcaciones? las líneas longitudinales o bordes de calzada te serán de gran ayuda la trayectoria seguida si es peligrosa la conducción con niebla también lo son las detenciones y paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar cimientos y llegamos finalmente a lo que es la conducción con viento fuerte justamente lo que nos tocó vivir estos días ¿verdad? el viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo ¿qué medidas tengo que adoptar? primero reducir la velocidad a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor corregir las desviaciones para corregir la trayectoria para ello sujeta el volante con firmeza y gíralo contra el viento las ráfagas agravan el problema conduce con máxima precaución y atención para evitar posibles desvíos recuerda que una persona ciclista o motociclista podría tambalear o ver desviada su trayectoria debido al viento ya que si vas a adelantar o sobrepasar debes mantener una distancia lateral segura ¿bien? perfecto y aquí ya hemos llegado al final de este capítulo que se llama conducción en circunstancias especiales quiero recordarles que el nombre de este capítulo no cambió es el mismo capítulo que nosotros estábamos viendo en el libro anterior si se fijaron en la lectura en el reconocimiento de este libro si se fijaron es el mismo son los mismos detalles la misma información la misma estadística en este caso de el libro anterior ¿verdad? así que este libro perfectamente usted lo puede por supuesto leer sin ningún problema hoy día a las 21 horas nos vamos a encontrar con el capítulo de conducción eficiente durante el día y durante los próximos días vamos a ir subiendo a nuestra plataforma cuenta premium las clases que están pendientes recuerden que estamos en proceso de grabarlas recuerden que nosotros también estuvimos detenidos ya que no teníamos luz tampoco teníamos conexión de internet pero finalmente ya estamos regularizando todo aquello que teníamos pendiente así que los espero hoy día a las 21 horas las personas que se puedan conectar si no se pueden conectar a las 21 horas no se preocupen porque por supuesto que la clase va a quedar grabada para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento de estudio personal ha sido un placer volver a reencontrarme con ustedes espero que todos ustedes estén bien espero que no estén con muchos problemas con el tema de las lluvias el viento todo eso ok recuerden que estamos en un profe aún no puedo ver dónde se encuentra el libro en mi pantalla no sale lo mismo que en la suya vamos a ver Marcela voy a ingresar buen día a esta clase como las demás puedo verla en cualquier horario si Verónica en cualquier horario usted puede ver las clases ok Daniel García gracias me dice acá me quedan cuatro días para ver la profesora Valeria espero que estén grabadas antes del jueves no hay problema yo creo que entre hoy día y mañana dejamos las clases listas así que no hay problema Solange veamos cómo encontrar este libro veamos nuevamente cómo usted puede llegar a este libro para la conducción en Chile les recuerdo que ustedes se pueden conectar a nuestra plataforma practicates.cl usted se va a ir a la sección de temarios y aquí donde dice temarios va a ir donde aparece el libro versión online y aquí aparece el libro para la conducción en Chile ok así que aquí ustedes lo pueden descargar las personas que en estos momentos tengan algún tipo de problema muy bien perfecto súper bien a mí no me parece me quedan cuatro días a mí no me parece gracias Marcela qué raro si aparece a todos les aparece revisa bien tu plataforma Verónica ¿por cuánto tiempo es posible ingresar y ver las clases en plataforma después de haber pagado el premio por ejemplo? Verónica pero usted tiene que saber por cuánto tiempo pagó el premio recuerda que el premio tiene cierta cantidad de días hay premio por 15 días por 30 días por 7 días entonces usted tiene que saber por cuánto pagó ahora claramente usted puede ver las clases según el tiempo que usted tenga disponible la cuenta premio muy bien y si no después la puede volver a contratar sin ningún problema ok ya me despido de ustedes nos volvemos a encontrar nuevamente hoy día a las 21 horas y claramente que mañana empezamos a las 10 con videotest y luego seguimos a las 11 de la mañana reconociendo y viendo cómo es este libro para la conducción en Chile para que no se pongan nerviosos y se den cuenta que claramente hay muchas cosas que son iguales muy bien así que nos vemos que estén bien nos vemos chao chao